Entre Cepes, Palmeras, estoy atacado, estoy atacado, entre Cepes, Palmeras y Cepes, estoy atacado, estoy atacado, no parezco el martirio, ¿eh? Entre Cepes, Augusto y Palmeras, os presento el intercambio, segunda parte, de Scratchik, Eva. Mirad, no tiene desperdicio, mirad, qué bonito, no me digáis, se lo curra, es que se lo curra un montón, tenéis que ir a verla, a pasaros por su canal, porque hace unas cosas súper chulas, mirad, mirad, qué cinta, me encanta. Y vamos a ver, qué me llaman, por aquí aparecen los pelos estos iridicentes, los flecos, los pelos digo yo, los flecos iridicentes, y os vamos a ver, vamos a ver, vosotros y yo, es que yo no he visto, yo no he visto nada, mirad, es que tiene unas manos para los papeles, mirad, los pelitos iridicentes, los voy a poner aquí, todo esto será reciclado, mirad, aquí hay más, aquí hay más, hay un montón, y son súper chulos, mirad, qué bonito. Dice recuerdo, es bonito, y vamos a ver lo que viene en este paquetito, aquí sale de todo, ay, qué mono, mirad, qué cosa no mola, ay, Eva, para allá te va otro, mirad, qué bonita, es una libretita de conejito, yo también la compré, también para ella va otra, y mirad, qué conejito, una cajita con un montón de cuentecitas, estas cuentas me encantan, yo allí no las encuentro, mirad, qué chula la cajita, y se puede colgar, mirad, hay aquí un ganchito para colgarla, qué mona, me gustan mucho estas cuentas mate, me gustan un montón, muchas, muchas gracias, Eva, me gustan muchísimo, de verdad, la cajita es una pasada de bonita, mirad, otro packaging, no me digáis, mirad, qué bonito esto, Eva, me encanta, mirad, con el sello, el sello que lleva, espera, que voy a darle la vuelta, lleva una C, una C con un, con flores, muy, muy chulo, y esto como lo abro, porque yo esto no lo quiero romper, a ver, mirad, así, porque las semillitas estas me gustan mucho, parece trigo, mirad, qué bonito, es precioso, esto lo dejo yo aquí, porque me gusta un montón, y aquí me he mandado esto, me he mandado un libro, no sé, parece un libro, a ver, voy a irlo, un libro, ay, qué chulo, mira, para llevármelo a la playa, a ver, a ver, a ver si sale así por aquí, sí, ostras, un libro, la enfermera de Gaza, ala, de Gavino Serrano Martínez, mira, ah, pues mira, ya tengo lectura, piscinera y playera, muchas gracias, Eva, ah, qué chula, ah, de una enfermera en un, en un campo, no, dice, en plena ocupación israelí, sí, de Gaza y de, lo diré, de Israel y Gaza, no, la franja, ay, pues me lo voy a leer, muchas gracias, Eva, la enfermera de Gaza, qué guay, yo, antes leía más, ahora leo menos, pero en verano sí que lo leo, qué chulo, yo me estoy leyendo, y bueno, el barco empezaré, eh, me estoy leyendo el del coronel Pedro Baño, aquí hay una cosita, mira, qué bonito, mira, pasión, momentos, qué chulo, muchas gracias, Eva, mira, el packaging es súper bonito, bueno, aquí es un gen, pasar por el canal, mirad, que lo digo de verdad, eh, que no, que a mí me encanta, mira, el packaging y los mensajitos, me gusta un montón, y vamos a ver, mira, el chulo aquí, porque esto está hecho mal, por qué se ve, a ver, qué bonito, nosotros lo apuntamos todas, Pacua, San Valentín, San Valentín, eh, Halón, Halón, Navidad, Navidad, y por qué no sé que me vamos a alocar, ay, mira, si yo aquí también más, más querido iridicente, qué guay, esta, mira, este packaging lo pongo aquí, porque los mensajitos, los sentimientos los quiero coger, y aquí no sé qué me mandan, que algo chamano, qué es, vamos a ver, esto se tendrá, lo que será, ojo, en todo el bajo, ya me gusta, aquí, ala, mira, lo que me lo he hecho, qué chulo, mira, todo cosido, eh, al loro, mirad lo que le ha colgado ahí, corazones, todos adornitos hechos por ella, un lacito, mirad, a ver si le puedo dar la vuelta, un lacito, mirad, qué bonito, es que es como es, me encanta, mirad, qué portada más bonita, esto es como un halón, qué chulo el cierre, mirad, qué bonito, y aquí que pone, Wonderful, mirad, qué bonito, me ha encantado, oh, qué bonita, vamos a abrirlo, es que, mirad, todo lleno de troqueles, me gustan mucho estos trabajos que están hechos por capas, es que me gusta un mogollón, no sé yo si yo sería capaz de hacerlo, porque mi marido dice, hija, cada vez que te pueda trabajar, lo tiene todo por medio, a tu salud y a la mía, Eva, y a la de todas vosotros, pero a la de Eva, porque me ha encantado todo, papá, si es que está subiendo para arriba, y digo yo, ¿y qué quiere? Pues si es que vive necesitando cosas, y para que las voy a guardar, si dentro de nada tengo que volver a sacar, y tengo el suelo y todo, tengo una alfombra de cachivache, mirad, qué bonito, mirad, el lacito que me regaló en la cajita, en rosa, qué bonito, todo cosido, con hilo de plata, qué bonito, me encanta, Eva, es una pasada, qué bonito, mirad, es una loa de Eva, pero después te puede servir a hacer tú tu álbum, mirad, me ha mandado Daika, mirad el packaging, shock, shock, sweet, son sellos, son sellos pintados por ella, ay, qué guay, muchas gracias, Eva, son sellitos iluminados por ella, qué bonito, uy, esto qué es tan grande, ay, me encanta, Eva, oh, yo tenía muchas ganas de tener una, me gustan mogollón, mirad, qué paleta, me las ha decorado, con pompones, mirad, por favor, qué bonita, me encanta, Eva, esto tengo yo que comprar para yo hacer, porque es que me encantan, cuando te lo vi, me encantaron, ay, qué bonito, Eva, muchas, muchas gracias, me gustó un montón, no digo que tiene muchas ideas, me ha gustado muchísimo, mirad, es que es preciosa, eh, parece, vamos, es un juguetito, qué bonita, qué bonita, Eva, y yo creo que aquí ya no hay nada, así aquí, perdón, mirad, otro packaging, con lentejuela, mirad, qué bonito, el sobre con conejito, qué bonito, happy, happy, pon ahí, happy, hop, 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 Easter, no sé qué significa, happy, happy Easter, será feliz, feliz, Pascua, mirad, qué bonito, qué pasada, me gustó un montón, mirad los banderines, con zanahoria al pollito, qué bonito, Eva, qué bonito, mirad, por dentro, eh, que todo va cosido, mirad, con hilo plateado, es una pasada, pero qué bonito, qué bonito, qué bonito, y tiene lomo, eh, que ahí podemos ponerle lo que queramos, mirad, aquí hay más, a ver, mirad qué cuentas, ay, estas cuentas, qué bonitas, ay, Eva, me encantan, qué chula, oye, esto no lo había visto, esto lleva incrustada, como brillantito, qué bonitas son, Eva, qué va, esto yo no lo he visto nunca, me encantan, jopeta, qué bonita, aquí lleva un clip, adornando el, el este, con un montón de lacitos, es solamente un clip, ay, no, no le iba a sacar, pero esto, también se le puede poner aquí, uno a un lado y otro, yo como soy tan recargado, es que me gusta, qué amo hacer, si una nació así, mirad, qué chula, me encanta, qué bonito, los sobres con el conejo, la zanahoria, qué bonito, me gusta un montón, qué bonito, espero no tener que romper el este para abrirlo, porque esto me gusta un montón, y esto flipan colores, es que me encanta, y esto, qué bonito, mirad, aquí hay otro, otro adornito, me encanta mucho, igual que a mí, mirad, qué chulo, con grapa, está chulísima, qué bonito, me encanta mucho, y otro, mirad, este, nuestras cosas, qué bonito, mirad, y esto se le pone aquí, se dobla, se pega o se grapa, y mirad, ya tenemos un packaging súper divino y sensacional, qué bonito, estas furgonetas que me encantan a mí también, y mirad que yo no soy, después no veo, a mí me ve un coche y me da igual que sea un mini, un Volkswagen, un 600, pero sin embargo se me van los ojos detrás, mirad, qué bonito, son sobrepuestos unos con otros, me encantan, muy buena idea, Eva, me gusta mucho, esta te la voy a copiar, porque me ha gustado un montón, qué guay, aquí hay otro clip, adornado con lacitos, que son muy chulos, mirad, este, hecho de trocitos de papel y cosido, es una pasada, me encanta, y aquí, mirad, como los otros sobrecitos, qué monos son, mirad el packaging, happy Easter, y aquí, que chulo, oye, el móvil no para de sonar, son preciosos, muchas gracias, Eva, es que son preciosos, mirad, y ahora tú, yo por ejemplo, le pongo aquí hoja, y ya tengo un álbum, ¿Veis qué bonito? Mira con los globos, es una pasada, qué bonitos son, Eva, me ha encantado, me he quedado enamoradita, pero enamoradita, qué cosas más bonitas, pasaros por su canal, de verdad, que mirad las cosas tan bonitas que hace, debéis pasaros y echarle un ojito, de verdad. Y sabéis que todos los domingos cuelgo vídeo puntualmente, pero eso será a partir de septiembre. Es que me gusta un montón, es que hace cosas súper bonitas, qué bonitas son, me encantan, Eva, me ha encantado, de verdad, eh, hija, por Dios, qué bonito, vamos a sacar otra cosita, a ver, uy, 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 mira, ala, qué chula, organizarse, fantástico. Bueno, aquí ya, como los flecos tridicentes les sobraban, pues bueno, aquí me he metido una cantidad, yo espero que se haga hasta esta moja, un paquete entero, mira. Vamos a abrirlo, qué monería, de verdad, que es que hace unas cosas monísimas, que me ha encantado, eh, Eva, que os sepas que estoy quitando en colores, porque hace un calor exagerado, verás tú, voy a ir a coger fleco, vamos, a la playa, al monte coronado. Mira, será por fleco, mira, es que me ha metido todo el bolsón de fleco. Si no, digo yo que me he metido el paquete entero de fleco, madre de mi vida, Eva, mira, y quedan por ahí algunos, que se han pegado en el fondo, en el fondo se han pegado algunos, madre mía, oye, Eva, qué boquelo de Dani, qué puñeta, si me ha hecho una cita, qué bonita. Aquí, tres meses después, recogiendo fleco en las tomateras de mi casa de Cade, miralo, que no miento, eh, aquí estoy, mirá, recogiendo fleco. Es un cetito, mirá, con sus bolsos, mirá las asitas, todo cosido, eh, mirá, por favor, no le falta un detalle, y viene hasta las trancas, vamos a ir abriendo, oye, qué cosa mamón, después cuando lo va a hacer se verá mejor. Separadores, caja organizadora, mira, ah, sí, esto es que ella me mandó una caja, y le quitó los separadores, y yo quería meter purpurina, purpurina, no, bolita chiquitita, y le dije, Eva, has tirado los separadores, y me dijo, no, digo, pues, por favor, mándamelo para yo ponersele, me dijo, pero no son los de esa caja, son de otra, digo, no, o sea, es la misma, pero el color es en amarillo, digo, no te importe, mándamelo, porque es que, mmm, quiero meter, y no tenía los departamentos, y mira, se ha acordado y me la ha mandado, mira, qué pacallín, y me ha trocado la palabrita, esto viene genial, no es por nada, esto no lo voy a abrir, porque se me van a romper, correo bonito, porque se me van a romper, son letras y son muy finitas, son sentimientos, mira, estos son los dos bolsillos de aquí, y no me digáis, que no es una pasada, mirad cómo está hecha, mirad las tirantas, me encanta, Eva, aquí, ¿qué me ha mandado?, ¿esto qué es?, no sé si esto está pegado, no, ahí es que no puedo, a ver, a ver, creo que esto se saca, ¿no?, ah, que se ha pegado a, a ver, así, mirad qué me ha hecho, me ha hecho un tag, mirad, con un banner de estos, es que se había quedado un poquito pegado a la bolsa, mirad, lleva por aquí, no lo vais a apreciar, pero lleva tul, cosí, pegado, ¿veis?, a lo mejor por ahí se ve, mirad qué bonito, mirad, qué mono, es que yo al tirar he sido una bruta, pero esto le doy yo, mirad qué bonito, un punto pegamento, que lo tengo aquí, lo voy a echar, para que no se me levante más, se me rompa, a ver, lo he hecho ahí, el pegamento, nudo, lo tengo aquí, ahí, y lo voy a echar por ahí, y lo dejo pegado, se vuelve para la lente, y ya está, a ver, ahí, qué chulo, mirad qué bonito, qué bonito, eh, me encanta, esto que se queda ahí pegadito, mirad, el otro bolsillo, es que es una pasada de bolso, sigo, mirad, otro bolsillo, mirad qué me ha mandado, ay, molinillos blancos, qué chulo, me encantan, mirad qué bonito, molinete o molinillo de viento, chiquitito, otro bolsillo, ay, qué monos, son conejitos troquelados, mirad, con su, con su muñita, qué cosa más mona, me encanta, me encanta, me encanta, y aquí, en el bolsillo de aquí, mirad, otro, otro banner, igual que el que acabo de pegar, bueno, parecido, mirad, qué bonito, con el, este en celeste y el otro en rosa, mirad, este es que no lo quiero tocar mucho porque, ah, sí, qué bonito, este lo voy a dejar aquí que se seque, precioso, precioso, mirad, por favor, el bolso, mirad, todo cosido, mirad la argolla, es que es un pasote, no me digáis, es una pasada, qué bonito, y dentro, pues igual, pues mirad, pues sobre, que vamos a ir abriendo, que, mirad, por favor, mirad el pacallín, ay, el conejo con su zanagopía, momento, hello, there, on, momento, y yo quiero romper esto, Eva, así que, a ver, voy a coger, abrilo por aquí, aquí va, voy a romper eso, hombre, muy precioso, no lo quiero romper, a ver, me mete por aquí, me mete en la tijerilla, bueno, la tijerilla, la tijerilla, punto, así, me encanta, es que mirad, qué conejito, por favor, no, 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 y mirad, esto lleva un rato grande, todo lo que estáis viendo, no un rato, lleva días, ya, por lo menos yo, son unos tickets, mirad, qué bonito, oye, va, me gusta mucho, este pone, chocolate busín, colores, no sé, mirad, de pascua, es que viene en inglés, y yo como en inglés, y este igual, viene pegado, pero yo no lo voy a romper, yo lo abro por aquí, y Santa Pascua, nunca mejor dicho, a ver, así, ¿ves? para no romper esto, porque es que a mí esto, esto me encanta, mirad lo que me ha mandado, por favor, pasaros por su canal, y mirad lo que hace, porque hace muchas cosas muy, muy bonitas, y además que te decoran cualquier trabajo, mirad, por favor, son 3D, y Shaker, mirad, no me digáis, mirad, qué cosas más bonitas, son TAS, son TAS como árabe, y son Shaker, mirad, qué bonito, los pelos, mirad, qué bonito, me encantan, Eva, mirad, qué chulo, ay, los pelos, a cual más bonito, eh, qué pasada, es muy bonito, muchísimas, muchísimas gracias, es que me gustan un montón, seguimos, mirad, más embellecedores, aquí pone Esther, mirad, qué bonito, me lo ha decorado los sobres con una zanahoria, un pollito, un ramo de flores, lentejuelas, sentimientos, es ideal, el packaging, eh, con los banderines, Esther, mirad, es que pasada, es que esta tía se pega una currada, vamos, mirad, aquí hay otro, que lleva, esto hay que prepararlo, lleva un montón de lentejuelas, mirad, pero un montón de lentejuelas, no te caigas, please, y vamos a abrirlo, hay que prepararlo, porque le camina lentejuelas, el corazón, el, madre mía, patilote, qué bonito, ay, florecita, un remix, un remix, mira, qué bonito, ay, ay, yo no quiero perder, porque también me gusta mucho, ay, corazóncito, mira, qué bonito, no quiero perder, qué estrella, es que esto es un mix, mira, otra estrella, y aquí, todo lo que trae, y esto lo voy a meter en un capito, porque no quiero que se me pierda de aquí, no sé qué me voy a mandar, vamos a ver, bueno, esto lo vamos a romper, es que lo que no quiero es cargarme, lo de dentro, a ver, es esto, ay, qué mono, qué mono, mira, que me he mandado, yo hoy os traigo unos calcetines de conejito, me encantan, Eva, muchas gracias, y bueno, por qué digo los últimos, porque yo ahora ya cojo las vacaciones, claro que me los pongo, me encantan, así que sin más, no me enrodo más, voy a enseñar lo que he hecho, qué bonito, muchas, muchas gracias, es que es original, como ella sola, me gusta un montón, y ya por último, en el bolsito, no, no, mira, más sobrecitos, con conejitos, mirad el pack allí, Happy Easter, y voy a estar un mes fuera, y no voy a hacer un scrap, ni voy a hacer tutoriales, ni nada, pero ya sabéis que es súper bonito, y ahora sí, ahora vamos a ver el bolso, porque ya una vez que le he sacado todo, mirad el bolso, es que no tiene desperdicio, pero perdona, esto se saca, no, esto no se saca, esto está pegado, pero es que quiero que veáis, no sé si, cómo lo puedo enseñar, ¿qué es Shaker por dentro? Señora, mirad, que lo ha hecho Shaker, es que esto no lo puedo sacar, pero es que son las cuatro paredes de Shaker, colega, qué monería, es una pasada, es Shaker, no, la parte de adelante y la parte de atrás, pero es que está pegada al fondo, y no la voy a poder despegar, para que lo veáis, para sacarla, no, está pegada, pero madre mía, trabajera donde la haya, mirad, a ver, miradlo, veis, ahí, y ahora por el otro lado, le voy a dar la vuelta, mirad, veis, es exagerado, es que suena, y mirad la argolla, es que le falta un detalle, vamos, más departamento no puedo llevar, es una pasada de bonito, que trabajera, madre mía, tía, es una pasada, qué bonito es, es muy, muy bonito, mirad, qué bien hecho está, qué bonito es, este lo voy a poner de adorno, porque es que me gusta un montón, es chulísimo, qué bonito, es una pasada, qué más, vamos a ver más cositas, porque todavía quedan, mirad, aquí hay otro, que trae una cebrita, pone imagina, diversión, y gran, imagina, gran diversión, mirad, con los corazones, qué bonito, yo digo, que si no la habéis visto, me estáis perdiendo, muchas cositas, porque todo esto, y los vídeos son muy amenos, no son muy largos, porque a mí, me han dado el mundo, como este que estoy hablando yo, y pues te lo he partido dos veces, y yo a ver, mira, pero, esta mujer, ha tenido tiempo, porque esto si no se tiene tiempo, esto no, esto no se puede hacer, porque esto tiene un montón de trabajo, ya te lo digo yo, nada más que cose que te pose, y ahora, remata, wow, esto es más, las tomateras de, un caso de tal, de giralos, que ya os digo yo, que tengo aquí para, vamos, un montón de hilo, esto lo voy a poner aquí, y vamos a ver, esto se rompe, qué es esto, uy, mirad qué bonito, de crochet, mirad, no me diréis, qué trabajera, qué bonito, uy, de todos los colores, mirad, qué bonito, qué tazel más bonito, qué embellecedores, me encantan, hechos de crochet, mirad qué pasada, en un banner, esto es un banner, la base, precioso, qué bonito, eh, son súper bonitos, qué bonitos, son, esto lo ha hecho ella, o su mami, mirad, qué bonito, su mami, a lo mejor, lo ha hecho los rosetones, y ella, pues lo ha convertido en tazel, pero es que tiene mucha idea, eh, os lo digo de verdad, es precioso, voy a ir a sacarlo más, porque si no, no vamos a avanzar, mirad, aquí llega otro, con un arco iris, que dice, bollería, o bojería, maravillosa, bollería, yo creo, maravillosa, y un, un daiku de, de arco iris, vamos a ver, madre mía, más pelitos, de, de, de estos nuestros, a ver, que voy a poner esto aquí, porque, es que ya no tengo sitio en la mesa, y eso que he quitado, los de, San Valentín, Madre mía, Jesús, no sé, mira, y todo el perejo ahí, que luego lo sacaré, mira, entre peli pelo, mira, que mogollón, no me deja verla, me deja verla, esto no está por qué, está maravillosa, ah, un apoque, un apoque, no, muy, más peluicente, ala, que guay, ay, esto es un cierre, mira que chulo, con el conejito, ay, que chulo, mira, ve, ya estoy hecho yo, mira, que chulo, es chulo, eh, que mono, muchas gracias, y mira, un pedazo de poke, ostras, mira, que bonita, madre mía, mira, mira, en vez de ponerle ahí, el guasi, mira que le ha hecho, cosido, eh, al loro, con pompones, bueno, me ha dejado muerta, tía, estoy a atacar, estoy a atacar, me ha dejado con la boca abierta, esto es imaginación, tiene mucha imaginación, tiene mucha creatividad, esta niña, mira, qué pedazo de poke, mira, mira, mira el colgante, Hughes, mira, qué bonito, no me digáis, es un aro, precioso, miradla, porque, miradla, es que, no puedo decir más, que miréis, 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 mirad, qué bonito, madre mía, vamos, qué pasote, flipando, estoy, ya los habéis visto en Instagram, porque por allí voy poniendo fotos, ir a seguirme, mirad, qué bonitos, le he puesto como lentejuelas, bueno, cómo no, son lentejuelas, y lo he cosido, y mirad, qué bonitos han quedado, me tiene, qué bonita, me encanta, es preciosa, y esto, qué bonitas, son como conchitas de Santiago, mirad, me encanta, y por detrás, está gorda, mirad cómo viene, esta niña, si me ha mandado esto de proche, mira, ay, qué mono, en rosa, en azul, ay, qué bonito, Mari, qué bonito, y después me ha mandado, a Donito, che por ella, claro, es que, mirad, qué bonito, me encanta, Júpiter, mira, banner, más, o sea, tarjeta, más tarjeta, a ver, mira, de Pascua, esto lo voy a traducir, porque viene en inglés, bueno, lo que pueda Happy Easter, no, pero lo demás, qué mono, qué flipada, de verdad, mira, y esta, que pone, hello, hola Pascua, esta, esta son dos, vale, la voy a meter aquí, le gusta un montón, mirad, que está cosido, eh, qué bonito, mirad, y esta, es que no quiero, porque se me vaya a coser, me gusta mucho, vale, mirad, qué chula, qué flipada, esto está genial, paseado, Nito, voy a ponerlo aquí todo, en el primero, porque a mí me cuesta más trabajo sacarla, aquí hay más, uy, qué bonita, mira, mira, jipi, 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 jipiti, 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 jopiti, jopiti, qué bonito, Eva, me gusta un montón, qué bonita, qué bonita, es que, no me voy a cansar de decirlo, eh, me ha encantado, madre mía, qué trabajera, qué trabajera, y aquí hay más, cabeza, por favor, yo no quiero meter los dedos, porque se puede reventar, es el miedo que a mí me da, es que a mí ya me ha pasado, eh, a ver, y aquí hay más, es que, aquí, mira, qué bonito, mira, y este, muchas gracias Eva, me ha encantado, vamos, estoy todavía en estado de, y este, claro, esto era lo que le daba, más volumen por detrás, qué bonito Eva, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, ay, qué bonita, no paro de darle vuelta, pero es que, me he quedado, me encanta, preciosa, 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 sí señora, chapo, miradlo, que no miento, aquí estoy, mirad, recogiendo freco, con su cierre, con su velcro, velcro, me gusta, muy bien, yo, a ver, yo las pocas, las archivo, vale, y le pongo fecha, y de quiénes son, y las archivo, pero por ejemplo, los cierres, yo lo que hago es, copiarlo, y después, este mismo que me han mandado, ya sea en caja, o sea, lo vuelvo a mandar, a otra persona, así la otra persona, pues también coge ideas, la idea no es mía, la idea de Eva, me encanta, son chulísimas, Eva, me ha quedado muerta, pero estoy en un entorno, muy primaveral, para vernos matar, que más, mirad, aquí tengo, esto se me cae, se me va a dar un par, un momento, que tengo que encima, otro, a ver, es que tengo, madre, crear, única, mirad, con un corazoncito, no quiero que se le pierda, todavía junta con lo otro, ay, mira, más pelito, iridicente, es que viene un poco, dobladito, veis, que se ha hablado, en el viaje, mirad, pues si, ya os digo yo, que yo tengo aquí, y esto, vamos a abrirlo, hola, voy a dar la vuelta, mira, que monería, tío, mira, por favor, son shaker, bueno, a la vista está, madre mía, voy a dar la vuelta, para verlo yo también, que bonito, se han doblado un poquito, pero es porque, mira, que bonita, es que me encantan, que bonita, mira, 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 y yo el brillo, y el dorado, ya ves, ay, me gusta un montón, qué bonito, eh, me encantan, oye, muy bonito, he flipado, en colores, eh, vamos a sacar, otro paquetito, qué bonito, esto me ha gustado mucho, que sería, este que dice, increíble, y explora, y lleva, hay un mono, que pone, vamos a abrirlo, viene con más, más pelitos, iridicentes, no son polvos de bruja, de hecho, no son, cuando yo era chica, había una cosa, que le llamábamos, pelos de bruja, que lo vendían, el día de los años, le hacía así, no era el rape, otra cosa, y te picaba, y, bueno, allí se le llamaba así, y a mí, bueno, pues me ha dado por llamada, esto, esto no son pelitos de bruja, son pelos iridicentes, pero bueno, a lo mejor, alguna bruja, tiene esta clase de pelo, a ver, ay, que no puedo, a ver, ala, qué bonito es, veis San Juan, bueno, espera, mañana será San Juan, Dios me diante, esto viene muy bien liadito, estos son, más pelo, iridicente, ¿esto qué es? vamos a abrir, ay, qué mono, creo que, ay, qué mono, mira chica, qué bonito, así, mira, es como una especie de bolsito, mira, con la mariposa, así, con el lacre, es muy bonito, es muy bonito, con su asa, qué bonito, eh, y esto, supongo yo que, se abre por aquí, y mira, ala, y también viene lleno, jubeta, ah, mira, me ha metido, taj, todo, con una brocha, parece que lleva, ay, mira, son dobles, mira, qué bonito, qué chulo, parece un tarro de pintura, con una brocha adentro, qué bonito, y esta es la brocha, la brocha, pintando, qué bonito, muchas gracias, mira, son chulos, eh, aquí hay más tag, jome, mira, de corazón, a ver, jome, mira, qué bonito, tiene velum, y tiene una cartulina muy gorda, y además, mira, está, embosada, mira, esta sí, está embosada, y la dorada, también tiene textura, y está embosada, eh, oye, qué bonitas son, sí señora, muy, muy bonita, eres la reina de los, de los adornos, tía, Eva, mira, ahí está, y hoy me hay con el café, mira, por favor, con la crema, mira, qué bonita, mira, con el corazón, la taza, qué mona, Eva, muchas gracias, pasaros por el canal, no me voy a cansar de decirlo, porque es que, esto lo hace ella, mira, doblando y tal, es que, tiene cosas muy bonitas, que os la estáis perdiendo, y nada más que, la verdad es que, sube vídeo, solamente los domingos, en la tarde, voy a estar un mes fuera, pero ya sabéis, que en septiembre vuelvo, y sabéis, que todos los domingos, cuelgo vídeo puntualmente, es una pasada, me ha encantado, Eva, y el bolsito, es, una pasada, aquí está puesta, que se me, se me están cayendo, las lentejuelas, uy, esto tengo que recogerlo, pero ya, porque mira, donde están las lentejuelas, se me están cayendo, es que, como hay plástico, lo estoy poniendo aquí encima, uno encima de otro, y se me están repagando, veis, y no lo estoy guardando, porque yo ahora lo tengo que acomodar, en mi maleta, porque esto se me da muy bien, porque esto, no tengo yo que utilizar, claro, todo esto, lo tengo que acomodar, veis, las lentejuelas, que se me han salido, todas, se quieren ir, a la playa, hace mucho calor, esto también, esto es el bonito, entre los pelos, las lentejuelas, las estrellas, las flores, madre mía, aquí que lo voy a recoger, ahora voy a meter un tarrito, ahora, ahí, vamos a ver, que aún no hay más, no se vaya a entrar, ya, aún no hay más, yo no sé, esta mujer, uy, mira, qué bonito, hello summer, oh, qué bonito, madre mía, mira, qué cestita, qué mini cestita, esto, esto me lleva un trabajo, no te quiero que contar, con más pelos de brillante, oh, de acetato, mira, mira, por favor, mira, qué cosa, voy a quitarle los pelos, para aquí, mira, por favor, es acetato, mira, qué bonito, por favor, qué cosa más mola, ay, 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 qué monería, zona pasada, ah, que lleva aquí, es que, mira, se la había metido por dentro, mira, por favor, no me diréis que no es una cocada, súper tuta, esto es para ir a la playa, las gafas, las estrellitas de mar, y por eso dice, hola verano, y aquí ha metido una cajita, un montón de papelito, ay, mirad, qué monísima, eh, no me digas, esto es para hacer un regalito, para, ay, qué mona, me ha encantado, qué bonita es, preciosa, y con el acetato, qué idea, más guay, me encanta Eva, oye, pero, esto es un trope, lo has hecho tú, porque está preciosa, ay, qué mona, por Dios, ay, qué monería, y me manda dentro esta cajita, que vamos a ver lo que tiene, porque suena, suena, a ver, uy, esta mujer, mira, un colgante, de unicornio, me lo ha hecho ella, eh, ya están listas, para colgarla, en el lomo, de cualquier álbum, cualquier trabajo, mirad, por favor, mirad, con su sombrerete, es que no le falta detalle, mirad, este de corazón, otro de corazón, en verde, en blanco, otro verde machillón, en rosa, madre mía, Eva, por favor, madre mía, que trabajera, mira, aquí hay más, a este se sale, el sombrerete, bueno, luego lo arreglo, mira, de perlita, qué pasote, Eva, mira este, qué bonito, y este, qué mono, madre mía, qué chulo, me encantan, qué bonito, mira este, qué chulo, Eva, puedo usar el trabajo, que me has quitado encima, qué mono, y esta, mira esta, a ver, si las pueden, van solitas, mira, parece que no, pero esta donna, bobollón, Eva, muchas gracias, que me he quedado flipada, tía, madre de mi vida, qué bonito, si bonito era, el de, el de San Valentín, con este me he quedado, flipada del todo, y ahora, os voy a enseñar, manita triste, esto, que no tengo ni pajorera idea, de lo que puede ser, no tengo ni idea, viene con un sello ahí, con una rosa, estampada, preciosa, tiene pegada, claro, porque es lacre, y yo no sé cómo lo vamos a quitar, a mí si esto, pero esto, aunque yo lo despegue de aquí, a ver, a ver, aunque yo lo despegue de aquí, va a ser posible, a ver, sacarlo, porque va pegado, yo quisiera, poner, a ver, parecen papeles, ¿verdad? Un pedazo de tubo, muy bien, porque así no se van, ni se arrugan, mira, qué pedazo de tubo, y tan bueno, y ahora os voy a enseñar, esta, ay, qué bonito, me ha mandado, papeles, muy bien puesto, porque así, mira, no se dobla el lecho, así al revés, mira, qué bonito, qué chulo, mira, madre mía, wow, mira qué pavo real, hindú, con el pavo real, y los elefantes, no sé si se va bien, porque tengo la luz encendida, porque en este cuarto, no hay mucha luz, y estoy flipando en colores, mira, que bonito, qué bonito, mira, el mismo, pero en colores, y va, una preciosidad, mira, esta de la ameba, qué bonita, wow, esta es rosa, qué pasada, todo con fuego dorado, son hindúes, la hoja, veis, los elefantes, es una pasada, de papeles, mira este, wow, en turquesa, y dorado, y rosa, y azul, qué bonito, este es precioso, wow, qué chulo, mira este de los elefantes, qué bonito, este, con el, otra vez, el pavo real, y el elefante, es que vemos un dorado, y perdemos el sentido, y mira este, con los pavos reales, madre mía, qué bonito, Eva, wow, qué chulo, me han encantado, chica, vuelvo a repetirla, pasaros por su canal, que de verdad, que no tiene desperdicio, que esta mujer, se pega uno a tracones de trabajar, bueno, ya lo estáis viendo, esto lo voy a meter tal cual, ella me lo ha mandado, ¿por qué? porque creo que aquí viene muy protegida, ¿ves? pues, es que me gusta un todo, es que no te puedo decir, que una cosa me guste más que otra, porque en una fecha de trabajar, te has dado, madre mía, en el paquete siguen quedando pétalos, de corazón, corazones, pétalos, en fin, que entre una cosa y otra, mirad, ¿veis? todavía salen más, porque esta mujer ha vaciado, siete o ocho cajas de Teddy, si no un paleta, del Teddy, de corazones, de pétalos, madre mía, es una pasada, se ha pasado, siete mil pueblos, me ha encantado, de verdad, Eva, es que, tía, palpacallín, todo cosido, que te gusta una aguja y un hilo, bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy, que no, que no, que no reacciono, porque es que es una trabajera, tremenda, Eva, muchísimas gracias, es que, no te puedo decir que una cosa, me haya gustado más que otra, porque yo, he flipado, con todo, porque, si este bonito, y tiene trabajo, este, me ha encantado, la cajita, con las cajitas dentro, me ha encantado, los adornos, de los, de los textos, me ha encantado, los bras, me han encantado, todo, es que todo, no te puedo decir esto, que esto, sabes que estoy pensando, cuando lo he visto, que se puede hacer en tela, para llevar a un tarjetero, a ver, de estas cosas, que tú, por ejemplo, llevas la tarjeta del médico, ¿no? Y después, cuando sales del médico, pues llevas tu, la receta que te haya dado y tal, y lo vas metiendo aquí, puedes tener 3, 4, uno para el banco, otro para, y según vaya, le pones aquí, una pegatina, ¿vale? Y pones seguridad social, y llevas la receta, y llevas, pues, lo del médico, o este neutro que ponga, yo qué sé, no sé, argentaria, y las cosas del banco, compra, vas con las tarjetas, y vas guardando ahí los tickets, que yo los tickets, nunca los encuentro después, me vuelvo loca, me ha parecido una idea, súper genial, y súper maravillosa, de verdad, que es que me ha gustado, y pienso que para hacerlo en tela, debería de, es una buena idea, de verdad, yo qué sé, Eva, creo que, que, que todo es, una maravilla, bueno, menos los perros iricentes, que se me enganchan por todos lados, el, el, el libro, me parece, me parece una idea, súper genial, de verdad, y, y ya te contaré que lo, que lo voy a leer, vale, la enfermera de Gaza, o sea, si es que me la he dedicado y todo, hola Mercedes, sé que compartes con Eva, algunas aficiones, esto quién es, pero si no me la, hola Mercedes, sé que compartes con Eva, algunas aficiones, por eso, con todo cariño y humildad, también quiero enviarte, mi susurro de papel, la enfermera de Gaza, espero que lo disfrute, saludo, Gaby Serrano, primavera 2022, pero Gaby Serrano, el que ha escrito el libro, ostras, muchas gracias, Gaby, Gaby Serrano, y con la dedicatoria y todo, que chulo, muchísimas gracias, pues sí que sí, y yo leo mucho también, sí, 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 muchas gracias, anda, si me la, ostras, estoy flipando, me lo ha dedicado el, el autor, la enfermera de Gaza, y me gusta escribir, de hecho, yo, escribía cuentos infantiles, y tengo premio, de verdad, cosa que, escribía mucho, mucho, he hecho cuentos infantiles, y me lo premiaron, pero ya lo he vuelto a escribir más, muchas gracias, muchas gracias, Gaby, Gaby Serrano Martínez, he flipado, iba, muchas gracias, y a Gaby Serrano, por hacerme esta dedicatoria, muchas, muchas gracias, lo leeré, Gaby Serrano Martínez, de una autora granaína, que, 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 que es de poesía, pero es de decir, que la poesía, hay tiempo, para leer poesía, y tiempo, que no, y a mí, es más tiempo que no, que que sí, pero los libros, sí que me gustan mucho, 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 las novelas, me gustan mucho, ¿qué tema? Pues me gustan, bueno, este, cuando lo lea, os lo diré, pero, todos los que he leído, he leído de todo, he leído Basura, y he leído, pues yo que sé, El Código Da Vinci, eh, no sé, pues he leído, no sé, Mi hija, he leído, mucho, mucho, de Matilda Censi, de, eh, La Catedral del Mar, el 4, el 8, eh, mucho, mucho, eh, La Sombra, de Grey, quien no se la ha leído, mucho, mucho, he leído mucho, eh, El Quijote, también me lo he leído, La Celestina, San Manuel Bonimarti, no sé, he leído mucho, clásico, no sé, todo, eh, La Vida es Sueño, mucho, porque me gusta la casa, la, la familia de Pascual Duarte, teatro, me gusta mucho el de teatro, eh, Historia de una escalera, y hay más, pero es que no me acuerdo, de Agatha Christie, también, mucho, 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 he leído mucho, Ana de las Tejas Verdes, también, Juego de Tronos, todo, me lo he leído, ahora tengo ahí el primero, que va a la mitad, el primero, pero no de Juego de Tronos, sino la segunda, quiero decir, eh, cuando estaba la casa, Targaryen, Targaryen, gobernando, y empezó, todo el follón, vale, que aún no había nacido, ni la Danieris de la Tormenta, pero, en fin, eh, he leído mucho, y me lo leeré, pero así dedicado, no tengo un, el primer, uno de los primeros compras, el primero, que yo me compré de casada, que era de Luis Eduardo Aute, que vino allí a Melilla, y me lo firmó, y me lo dedicó, sí, porque música, y, mi marido es más de música, y yo soy más de libro, pero vamos, se lo dije, don Eduardo, que sepa usted, que usted pertenece, a la banda sonora, de nuestra vida, y me lo firmó el hombre, en CD, pues nada, Gabino, o Gaby, muchas gracias, que lo leeré, y ya te, ya le diré a Eva, chicas, os dejo, besos, cuidaros, y hasta la próxima, mua, 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 como dice Eva, y chao, chao, chao. A tu salud, y a la mía Eva, y a la de todas vosotros, pero a la de Eva, porque me ha encantado todo, opa, si es que está subiendo para arriba, a tu salud, y a la mía Eva, y a la de todas vosotras, para que hagáis unos intercambios, durante muchísimo tiempo, tan bonitos como estos, y nada más, nos vemos pronto, cuidaros, y hasta la próxima, chao.